Cuando salió la canción de la constituyente, la gente empezó a hacer videos, ¿ustedes no lo vieron? Un videíto de un perro bien bonito, ¿no lo vieron? Y luego la gente empezó a inventar cosas. Hicieron un video con el Chavo del Ocho. ¿Ustedes conocen al Chavo del Ocho? Mira, qué increíble, estas chiquitinas que están aquí. De las jovencitas a las chiquitinas, ¿conocen al Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho es de mi época. 7576, a don Ramón. Dicen que yo me parezco a... ¿A quién? Al profesor Jirafale. Y Silvia, ¿qué se parece? A doña Florinda. Y Escalona, entonces, si yo soy profesor Jirafale. Y ella es la doña Florinda Escalona, ¿será? ¿Kiko? Será, digo yo, ¿verdad? ¿Y quién es Ñoño? Hay que buscar quién es Ñoño. Don Barriga. No vale, no, 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 no. Mira, Diosdado, no lo dije yo. Lo dijo el pueblo y que tú eres don Barriga. No, le faltan los bigotes. ¿Y don Ramón? No, 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 no metas a Ramón López, todo le vas empavalado a la vecindad. Bueno, fíjense ustedes, siempre tenemos que tener buen humor, compartir momentos agradables y llenarnos de la espiritualidad del otro. Aprender a ver a través de la sonrisa y de los ojos de la gente. Aprender a encontrarnos y a reencontrarnos siempre. Para sembrar, sembrar la espiritualidad, la energía de un país de paz. Tenemos que sembrarlo en el hogar, en la comunidad, en la escuela, en el liceo, en la fábrica, en la calle, en el metro, en el autobús, en el autobusete, en el carrito por puesto, en el taxi. Sembrar la cordialidad. Y más allá de la cordialidad, sembrar la hermandad de un pueblo que tiene valores. El imperialismo norteamericano nos ha subestimado. Ocho años de derrota de una política fracasada de Bush. Ocho años de derrota de una política lamentablemente fracasada de Barack Obama. Y yo le he enviado un mensaje al presidente Donald Trump. Sé que ha cometido errores ya en la política internacional. Pero no cometa el error que está cometiendo contra América Latina y el Caribe. Contra Venezuela. Rectifique a tiempo su política contra Venezuela, contra Cuba. Presidente Donald Trump, Venezuela está preparada para tener una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. Pero en base al respeto, al respeto absoluto. No aceptamos, ni aceptaremos jamás que nadie crea que puede más que nosotros. O que puede venir a gobernar nuestra tierra. No, esta tierra es libre, independiente, soberana. Nuestra, nuestra, digna, nuestra, digna. Ahora que podemos hablar, sí. Pero sin amenaza. Sin amenaza. Porque mandan mensajes los funcionarios del Departamento de Estado. Las cosas están mal y pudieran estar peor. ¿Cómo amenazando? Guárdense sus amenazas. Tráguense sus amenazas. Que los bolivarianos no somos intimidables. Y estamos decididos a mantener nuestra patria de pie, de pie, en lucha. Es muy importante todos estos temas siempre, muchachos, muchachas. Saber cada día, de cada batalla, los pasos que tenemos que dar. En el campo internacional, Venezuela ha tenido dos grandes victorias. En la OEA, una gran victoria de la moral y la verdad. En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, otra gran victoria. Y el imperialismo parece que no quiere reflexionar. El presidente Donald Trump quiere sumar sus cuatro años de gobierno a los 16 años de Bush y de Obama, de derrota, de fracaso y de daño de la política internacional. Yo no creo. Permítanme. Venezuela no se vende así, ni se rinde. Ahora, yo no creo que él quiera sumar cuatro años de fracaso y de derrota. A pesar de, déjenme decirle, que el presidente Trump está muy lejos de lo que somos nosotros, muy lejos, sus ideas, su forma de vida, etcétera, etcétera. Muy lejos. Yo creo que el mundo del futuro, una nueva civilización, debe surgir de una gran conciencia de paz y de respeto mutuo. Y que no es tiempo de imperialismo ni de colonialismo. No es tiempo de que un país pretenda dominar y gobernar a otro. Ese tiempo se acabó, se fue con el siglo XX. Y en nombre de esos valores, yo le digo al presidente Donald Trump, presidente Donald Trump, a tiempo, rectifique su política sobre Venezuela y saque las manos de sus organismos. Pentágono, CIA, Departamento de Estado, y ordénele a la oposición venezolana que cese en su campaña de golpe de Estado y de violencia. Es un llamado que hago yo hoy, 30 de junio, despidiendo el mes de junio.